Hola, como se imaginarán, las dudas, reflexiones, los regaños, los aplausos también, han estado todos concentrados en el paro, en la protesta, en la muerte de Dylan, en las respuestas oficiales. Y de entrada les quiero decir, aunque sé que este es un espacio de autocrítica y no de autocomplacencia, que estoy muy orgulloso de mi equipo por la manera como han cubierto esta coyuntura. Difícil para el país, difícil también para el periodismo. Ya dicho eso, paso a algunas de las principales quejas. Una de ellas llegó al punto de señalar que nuestro cubrimiento iba en contra del Estado, porque en una editorial le exigimos que el Estado actuara con prudencia y proporcionalidad en su reacción a las protestas, porque en un titular hablamos de un crimen al referirnos a la muerte de Dylan Cruz y, sobre todo, porque la puya lo calificó como un asesinato. Ah, bueno, también argumentaron que, para graduarnos de enemigos del Estado, que las portadas de nuestro impreso durante toda la semana habían estado referidas al caso de Dylan Cruz y de esa manera estábamos incendiando el país. Me parece un poco insólito tener que explicar que ninguno de esos ejemplos refleja un ataque al Estado, pero la acusación es tan grave que veo la necesidad de explicarlo aquí. Exigir que el Estado actúe con apego a la Constitución, que prevenga y no que incendie, que cuide a los ciudadanos y no que los asuma como unos enemigos, pues no es estar en contra del Estado ni mucho menos. Todo lo contrario, es protegerlo, es creer en ese Estado, no señalar sus errores, ocultarlos, eso sí que sería degradar la importancia de la institucionalidad. ¿Qué duele leer en un titular que lo que sucedió con Dylan fue un crimen? Pues seguro, claro que sí, pero lo fue. Y así no haya habido una intención de matarlo, fue un crimen. Ese muchacho no se murió de un infarto ni de una gripa, sino por haber recibido un impacto disparado por un miembro del ESMAD. Hay crímenes culposos, otros que no, pero son crímenes al fin de cuentas y llamarlos como lo que son no nos convierten enemigos del Estado. Ya luego, con todas las comprobaciones científicas, Medicina Legal vino a confirmar que sí fue un homicidio y no creo que digan que Medicina Legal, una entidad estatal, está en contra del Estado. Más compleja es la opinión de La Puya, claro que lo califica como un asesinato para oponerse a esta calificación oficial de que fue un accidente. Es más problemático porque técnicamente un asesinato presupone que el homicidio se hizo con alevosía, con ensañamiento o por una recompensa. Discutible, estoy de acuerdo, pero es una opinión y La Puya es un espacio de opinión. Haber disparado sin precaución muestra un desprecio por la vida que justifica calificarlo como un asesinato. Se puede estar o no de acuerdo, ya digo, con esa opinión, pero, de nuevo, eso no es pretender que el Estado no exista o que se comporte como tal. Bueno, y en otros temas, los deslices que no faltan. Arroba Perrito DLP nos pescó en el cubrimiento de los Juegos Nacionales hablando del departamento del Valle con B larga. Muy querido nos preguntó que si tal vez había sido el autocorrector, pero no sé qué podría corregir Valle con B larga no es nada. Y me sorprendió mucho si un jalón de orejas por un contenido patrocinado que tuvimos esta semana de la mina quebradona en Jericó que decía que, como la otra vez, se nos había pasado identificarlo como contenido patrocinado, cosa que en realidad no había sucedido. Iba clarísima la advertencia, era lo primero que se veía al abrir ese artículo. Luego me di cuenta que se referían al llamado donde se listan solamente los titulares y allí no cabe el antetítulo, pero igual para leer ese contenido a lo que correspondía ese titular, lo primero que se encontraba era la advertencia de que se trataba de un contenido patrocinado, así que ahí nadie podía ser engañado. Bueno, nos vemos por aquí. Chao.